Estamos de regreso, es el momento de la entrevista central del despertador, hoy vamos a conversar con el secretario general del partido de la liberación dominicana, Charlie Mariotti. Buen día Charlie, gracias por siempre estar disponible cuando extendemos una invitación. Hola Rosa, doctor Mieve, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias. Todo bien, muchas gracias, ¿cómo está usted? Estamos bien. El próximo experto policial, Ricardo Nieves. Ay, 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 ay. Te vas a agregar una más a tu hoja de vida. Tú sabes que ese es uno de los temas, el tema de la seguridad y el control social, es uno de los temas que yo más he estudiado y sobre lo que he escrito va un buen poco, pero eso es una complejidad de verdad en este país. Te mandé un documento que te lo imprimí con el señor Daniel Pou, pero seguro que tú lo conoces. Sí, don Daniel será una de las personas que será consultada ampliamente sobre esto por ser un experto en el tema. Jóvenes. A propósito, a propósito, a propósito, Charlie, de la seguridad, no puede haber seguridad ciudadana efectiva o eficaz si nosotros no tenemos el brazo material del día a día de la calle en condiciones eficientes y efectivas, que es la policía. No sé, totalmente de acuerdo. Sin policía, sin policía tú puedes hacer lo que tú quieras en términos de seguridad pública y seguridad ciudadana. Y es imposible, o sea, eso está clarísimo. ¿Por qué se postergó tanto una transformación de la policía? Mira, nosotros en algún momento, y la ley no es mala, es bueno que te leas bien la ley orgánica de la policía. Lo que pasa, y creo que el gran reto tuyo y de todos los comisionados y los... Se puso el mute. Yo estoy... Ya. Ahora me escucha. Sí. Mira, una de las grandes retrancas o trabas es el tema de la colaboración interagencias. Porque aquí hay una mentalidad archipiélagica. Recuérdate, por eso es tan difícil en nuestro país construir un proyecto colectivo. No importa, no importa donde sea, en una cooperativa, en una asociación, en un club deportivo, en una junta de vecinos. Entonces, porque aquí nadie quiere ser, nadie quiere ser cola de, de cabeza de ratón. Todo el mundo quiere, nadie quiere ser cola de león. Todo el mundo quiere ser cabeza y quiere ser el león del cumajón. Como una novela radiofónica de mi infancia y creo que de la tuya también. Entonces, eso ha sido grave y ahí se requiere de mucha autoridad política, sobre todo. El tema de las agencias, el DNI, las fuerzas armadas, la misma vocación militar de la policía, la misma vocación militar. En la constitución a la mala prácticamente hubo que poner, y en la misma ley, es un cuerpo armado. Cuando la línea, la línea es, era como muy en la línea de Chile, de los carabineros, que vienen con la tradición de prácticamente ser, y de España, de ser prácticamente, más que un cuerpo policial, un cuerpo armado que hace labor de policía, de seguridad ciudadana. Entonces, creo que hay el gran reto, el gran reto aparte de las infraestructuras, de los salarios, de la seguridad social, del tema interno de la rendición de cuentas, el tema sancionatorio. Independientemente de todas las variables que inciden en una reforma policial, en una policía tan compleja, tan compleja como la nuestra, para mí hay un tema clave, ¿qué vas a hacer con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Creo que se ha avanzado. ¿Qué vas a hacer con el DNI? ¿Qué vas a hacer con el mismo Ministerio de Interior y Policía, que se supone que tiene una jerarquía administrativa, pero en términos operativos es prácticamente un cero a la izquierda? Entonces, nosotros realmente hicimos el esfuerzo, y donde pudimos llegar como congresistas fue hacer la ley. Ahora, ¿qué pasó? La ley establecía más o menos prácticamente un retiro inmediato de generales, igual que la ley orgánica del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, que cambió nombres, que cambió nomenclaturas, que cambió rangos, que también entiendo es un tema que tú tendrás que asumir, y ustedes, el tema de los rangos, ¿cuántos rangos queremos? ¿Cuántos rangos queremos? Cabo, Sargento, Teniente Coronel, Coronel, cuando en muchos países esa parte, ese estatuto se ha ido simplificando. Pero entiendo que la ley es un buen punto de partida, le permite al Consejo Policial tener unas potestades totalmente legales, legítimas, pero hay que ver hasta dónde el presidente está dispuesto a que esas potestades sean utilizadas para el bien de ustedes, para el bien del país y para el bien de la reforma. Pero la principal resistencia siempre ha estado adentro, Ricardo, no nos perdamos. Claro. No nos perdamos. Pasando al tema político, ya este fin de semana, ustedes hablaron de que ya hay siete, ¿cómo los vamos a llamar?, preaspirantes interesados en la nominación presidencial de su partido, del PLD. Y ha habido ciertas críticas, incluso ayer nosotros, nuestros compañeros entrevistaron a algunos sociólogos que hablaban de una especie de desesperación por parte del PLD por mostrarse ya con fuerza frente a sus rivales, al expresidente Leónel Fernández y al PRM. ¿No fue muy adelantado, muy prematuro hablar ya de aspirantes a la nominación presidencial de su partido? Yo respeto esas opiniones y esa aseveración de que estamos desesperados. ¿Qué bueno? Eso significa que nos siguen subestimando y nos siguen reduciendo. Perfecto. Así lo asumimos. No, yo creo que no. Yo creo que ha sido correcta la decisión. Decía, creo que fue Max Weber, o Max Weber, como ustedes quieran, uno de los padres de la sociología moderna, dijo una vez, en política, la política se hace con la cabeza. No se hace con ninguna otra parte del cuerpo. Con la cabeza. Se lo voy a poner en términos prácticos y lo decía en un programa en el día de ayer. Usted tiene entre los aspirantes, que no son precandidatos, aspirantes, porque para ser precandidatos deben ser escogidos someterse al escrutinio, a la voluntad de los miembros del Comité Central. Tiene dentro de esos personas que ya ocuparon una que otra posición, que solamente en términos de reconocimiento ya llevan la ventaja. Ah, estamos desesperados. Y el PRM, que ya está hablando de cambiar la parte de los estatutos, que tiene que ver con la reelección, para comenzar a trabajar la reelección del huésped, del huésped de la casa presidencial. Digo huésped porque no es inquilino, es un huésped porque en el 2024 se va. Entonces, usted ya tiene candidato. ¿De acuerdo? No importa lo que diga mi amigo José Ignacio. Es la misma historia. Y la fuerza del pueblo de antemano se sabe quién es el candidato. Entonces, nosotros pura y simplemente lo que hemos hecho es decir, arranquen a trabajar, respeten el proceso interno. Nosotros, el presidente, el secretario general, el comité político, el comité central, va a confiar en su madurez, en su emocionalidad cierta, pro-PLVista, y arranquen, porque tienen que darse a conocer. Porque ahí hay aspirantes que, si usted hace la pregunta en cuanto a reconocimiento, posiblemente tengan un 50, 60% de reconocimiento, 55. Entonces, hay que, ellos tienen que moverse. Además, nos ayuda. Pero hay otra coyuntura. Danilo está imposibilitado. El partido tiene presidente cotidianamente, todos los días despachando, y tiene secretario general. Y el comité político, ya es historia pasada, tendrá que reunirse mensualmente. Tendrá que reunirse mensualmente. Entonces, nosotros, es un riesgo calculado que creo que estamos obligados, obligados a asumir. Charlie. Adelante. Bueno, ayer elegimos la nueva Cámara de Cuentas. Sin embargo, de inmediato, tan pronto se dieron a conocer los nombres, su ex compañero, Roberto Rosario, salió a decir de que son frutos de un acuerdo entre el PLD y el PRM. Esos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. La política, la política es acuerdo y desacuerdo, y si hay alguien que lo sabe, que lo sabe, es él. ¿Qué es la política? El consenso y el disenso. ¿Qué es el Congreso? El acuerdo, el desacuerdo o la anarquía. Eso es un Congreso. La discusión. La discusión, la exposición de pareceres, de criterios divergentes, coincidentes. Eso, Puri, simplemente es una opinión que yo la respeto, pero no la comparto. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, prácticamente con tres votos, ¿qué podía hacer? ¿Garantizar la mayoría calificada de los 22 votos que se requieren? Sí, posiblemente. Ahora, hay ahí personas totalmente independientes. En la República Dominicana yo quisiera saber, como dice, como Diógenes, cuando salió con la lámpara, buscando un hombre honesto. Yo quisiera encontrar un Diógenes que salga a buscar un independiente de verdad y que me lo encuentre. En el caso de... Disculpenme, tengo la garganta un poquito seca. En el caso del escogido de Santiago. Sus redes están inundadas de fotos con Luis Abinader, con Farideh Raful, en contra del PLD. Ahora, ¿es un hombre íntegro o no es un hombre íntegro? ¿Qué quería la fuerza del pueblo que no se le dio? No sé. Yo creo que por ahí debe andar la cosa. Ahora, el PLD, si el PLD acordó con el PRM, otras veces acordará la FUPO y nosotros entraremos en contradicción y confrontación abierta, pero eso es el Congreso Nacional. Sin lugar a dudas. El escogido, yo puedo estar feliz. Hay dos de Montemplar. El presidente es de Montemplar. Ahora es un joven, su padre vinculado al PRM. Pero él es un técnico que trabajó en el Estado. Perfecto, perfecto. Pero eso ahí venía. Su padre es un hombre vinculado al PRM, pero Janel es una estrella de muchacho. Tiene una tremenda hoja de vida ese niño. De una sólida formación y trabajó en nuestro gobierno. Porque el PLD sí supo ser respetuoso de las calidades y cualidades, de las actitudes y aptitudes. Nosotros sí respetamos el Estatuto de la Función Pública que establece la Ley 4108 y que fue constitucionalizado en el 2010. Ahora, Janel, una superestrella. Esa señora, apellido Catano. Es de Montemplar también, de don Juan. ¿Contable de la Plaza de la Salud? Hace 20 años. Hace 20 años. Ahora, no me dieron un pedacito del pastel y tengo que ensuciar, ensuciar, contaminar el pastel. Creo que le respondí, Rosa. Mire, pero con la Defensoría del Pueblo ocurrirá lo mismo. ¿Qué pasará, exacto, con la Defensoría? Que también está bajo una gran discusión y la mirada del país. Bueno, ustedes se han encargado, como debe ser, en su rol y su papel de promotores del control social por la vía de los medios de comunicación. Ustedes se han encargado de decir muchas verdades. Ustedes han dicho, ustedes han dicho que el mejor calificado fue Pablo Ulloa y que hay dos personas ahí que independientemente, ¿qué pasó con Edi Olivares? Está nuevamente asumiendo lo de... Exacto. Edi Olivares mandó una carta desvinculándose del PRN. ¿Por qué, a pesar de ser el que más simpatías tenía entre los senadores, incluyendo los de la oposición, no lo dejaron pasar? ¿Por qué vino una ola? ¿Por qué era perremeísta? ¿Por qué la desvinculación era un cuento? Bueno, el amigo Merán se desvinculó de la fuerza del pueblo. No se ha desvinculado nada. El amigo Fidel Santana se desvinculó, ¿cuándo? Después en las elecciones. Ahí hay que ver cuál es el compromiso que hizo Luis Abinader, el presidente, con Fidel Santana. Y nosotros nos vamos a reunir, nos vamos a reunir posiblemente de hoy a mañana. para asumir una posición sobre ese tema. Se necesita igualmente, Charlie, se necesita una mayoría calificada para este, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, va a haber que consensuar. Claro. Tú sabes que la fuerza del pueblo está empujando a sangre y fuego a Henry Merán. un amigo que queremos y respetamos, pero es un político activista, ¿no? Bueno, recientemente diputado por dos periodos consecutivos. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué la fuerza del pueblo no lleva a otro candidato, porque explícame. Igual Fidel Santana también fue diputado recientemente. Y Fidel Santana acaba de salir de la, acaba de salir de la diputación y además fue en un acuerdo abierto y franco parte de la alianza del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, creo que, creo que al final tendrán que ir muy fino porque hay un sentimiento casi nacional, casi nacional a favor de, a favor de Pablo Ulloa. ¿Y Pablo Ulloa es de ustedes? No, 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 no. Pablo Ulloa ni es tuyo, ni es mío. Para Pablo Ulloa es de Pablo Ulloa. Y me imagino que de sus convicciones. Un tremendo candidato con un perfil indiscutible. Charly, cuando dice que ustedes van a analizar esto, es decir, ¿el PLD tiene previsto objetar estas ternas que se presentó la Cámara de Diputados o tiene previsto objetar, de hecho, ya algunas de las candidaturas, de las tres candidaturas al Lombudsman? Recuérdate, recuérdate que el Senado devolvió, devolvió a la Cámara por un tema de los suplentes y de los adjuntos y de los adjuntos los devolvió a la Cámara de Diputados. Es decir, que eso es agenda, eso es agenda pendiente. Y te reitero, entre esa tarde y mañana, nosotros, pasado mañana, vamos a entrar en el tema del defensor del pueblo, porque, como va esto, como va esto, uno tiene que, recuérdate que nosotros tenemos una tarea muy grande por delante, cumplir con todos los mandatos del noveno Congreso, cumplir con los, con la agenda del Comité Político y del Comité Central, respecto a los mandatos de los nuevos estatutos. y hay un día a día y hay un terrajín en la Casa Nacional, hay vida, aquí se vive a veces un jolgorio, los pasillos llenos, las oficinas llenas, entonces nosotros, nosotros estamos muy enfocados ahí, pero estamos claros que ahora, con estas dos escogencias, la que se produjo ayer y la que viene con el defensor del pueblo, no podemos estar al margen, pero que cada día Ezequiel, que cada día traiga su apago. Charlie, sí Ricardo, perdón Rosa, tranquilo, no, que hay muchos temas, el tema por ejemplo este de la, del código penal, Charlie, se va a afrutar otra vez el código por el tema de las causales y el aborto, pero esto sería lo último. Aparentemente, aparentemente, lo que está primando es dejar una causal, esa es la información que hemos recibido de los congresistas, en el mismo partido de la liberación dominicana, en el bloque de diputados, hay una división seria, porque ese tema divide realmente, divide, no hay dudas. Entonces, son temas tan sensibles porque tienen que ver con nuestra crianza, Ricardo, nosotros nacimos, querramos o no, quiera tú, quieras tú, no quiera yo, nos criaron bajo la convicción y la fe católica, la religión católica, fue la que conocimos la mayoría, porque ni siquiera es post Trujillo cuando comienzan a aparecer con fuerza las primeras iglesias cristianas en la República Dominicana, es después de Trujillo, quien, en los años 50, ¿cuántas iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, habían en el país? Habían en el país, vamos a buscar la historia de la, de la religión, de las religiones en la República Dominicana, de las iglesias en la República Dominicana, entonces, aquí hay una institución que todos nos resistimos hasta mencionarla y es una realidad entre nuestra gente, la santería, ¿o no? a propósito del martes 13, claro, día favorito de Ricardo ese, ajá, las religiones, las derivaciones, no, no, no toquen esos altares, que hay santo en ellos, aquí, las derivaciones, yoruba, claro, una matera, una bruja igual que yo, en el buen sentido, en el buen sentido, sanjuaneros, el, el liborismo, el liborismo, y Rosa lo sabe, el liborismo existe todavía en San Juan de la Maguana, sí, eso es verdad, vaya carrera de yeguas, Rosa, Rosa lo sabe y lo practica, pero miren, para que no nos echen una maldición, hay que concluir la transmisión por color visión, hasta rimó, Dios mío, pero oye, pero Rosa sabe lo que estoy diciendo, y sin embargo, ahora cuando tú buscas la historia, tenemos que irnos, vamos a seguir conversando, Charly nos van a llevar, seguimos por YouTube, por Facebook, por Televisión Dominicana. Regresamos como que montados, porque estábamos hablando de hechicería, de brujería, Charly Mariotti conversa con nosotros, secretario general del PLD, Charly. Lo único Charly, que eso que tú señalas, que es una realidad, el sincretismo, la santería, la religiosidad, y también la religión, como entidad cultural, poderosísima, en nuestro país. Otros países lo han tenido, y resolvieron el problema. Quedan cinco países, en esta órbita, que no tienen ninguna causal, y nosotros somos uno de ellos. Para mí, es una expresión clara, de una pérdida de visión, con respecto a las mujeres. Eso está clarísimo, pero te reitero, de hecho, en una reunión, con el bloque de diputados, ayer, ese tema, que no se abordó, que no se abordó, pero quedó pendiente, para una reunión, porque el PLD, no puede actuar, de manera irresponsable, el PLD, en algún momento, tendrá que emitir, una opinión, cueste lo que cueste, como partido, como institución, como entidad política. Pero, ¿apoyan las tres causales, ustedes, Charly, o no? No, no, tú sabes, cuando a mí me tocó, como senador, yo voté en contra, de las tres causales. Pero el partido, la posición del partido. No, es que no se ha discutido, te estoy, te estoy, estoy siendo totalmente transparente, y totalmente frontal. No se ha discutido, de hecho, en algún momento, en que se planteó, inmediatamente, se armó un avispero. Se armó un avispero, porque hay gente, que dice que no, y hay gente, que dice que sí. Entonces, es un tema, como para discutirse, de manera muy tranquila, mediéndose todo el mundo, los contrarios, todos los que favorecen, su pastillita paz, su pastillita paz, para entonces, con el liderazgo del presidente de la república, que ya alguna vez, apoyó las tres causales, de acuerdo, sentarnos a discutir, y al final, ahora, muchos compañeros y compañeras, comenzamos a hablar, muchos comenzamos a hablar, del centralismo democrático, que ojalá, que ojalá, seamos honestos, y sinceros, y sin hipocresía, cuando nos sometamos, cuando nos sometamos, a una votación, si nuestra posición, resulta perdedora, no sumemos, a la posición, de la mayoría, eso es lo que pedimos, cuando llegue la discusión, de las tres causales, que tendrá que llegar, aunque hoy leí, que ya están hablando, de llevar una, de llevar una causal, el caso del peligro, de la vida de la madre, así es, eso es, eso parece ser, que es lo que predomina, y por el otro lado, está la posición, de sacar el tema de ahí, llevar una causal, y sacar adelante, el código penal, que es muy, pero muy necesario, su existencia. Charlie, aquí apunta, uno de los televidentes, a través de YouTube, Julio Iglesias, que cuando vaya a hablar, de San Juan, no hablemos de San Juan, la de la brujería, la provincia de la brujería, sino de la pobreza, usted que opina, de la declaratoria, de estado de emergencia, de nuestra provincia, que hizo, el presidente de la república, de la provincia de San Juan, el estado de pobreza, obviamente. Politiquería, porque hay que declare, todas las provincias del país, prácticamente en estado de emergencia, así de simple, te lo respondo, ahora, no estamos hablando de San Juan, porque hubiéramos a hablar de San Juan, y de las matas, y del cercado, pudiéramos hablar de Vallejuelo, pudiéramos hablar de Juan de Herrera, pudiéramos hablar de, de muchísimas cosas, de una provincia, del valle de San Juan, que es un valle hermoso, pero, no fue por eso, que vino el tema, tú sabes, por qué vino el tema, el tema vino, dile a ese oyente, que el tema vino, que estábamos hablando de las, bueno, a propósito de Julio Iglesias, estábamos hablando de las iglesias, y de la iglesia católica, las iglesias protestantes, respecto al tema del código penal, y las tres causales, ahora, dile a él, dile a él, que si San Juan, la declaran, con toda la inversión, que se hizo ahí, los primeros, que deben protestar, son los sanjuaneros, porque eso es una afrenta, para los sanjuaneros, que cuántas provincias, van a tener que declarar, en emergencia, pur y simplemente, un gesto táctico, un gesto táctico, que habla claramente, de que el PRM, sabe que el PLD, va camino a convertirse, en una opción real, para retornar al poder, el mismo día, que nosotros, el mismo día, que nosotros, nos juramentábamos, el presidente del partido, y el secretario general, quien está aquí, frente a ustedes, y a su audiencia, él se fue, fíjese usted, a San Juan de la Maguana, de donde es, el secretario general, claro, el secretario general, el presidente, no lo tomó en cuenta, pero veamos, el secretario general, de donde es, de las matas de Farpán, y el presidente, adoptado por la provincia, esmeralda y olímpica, de la patria, el presidente, de la república, de donde es, Arroyocano, Boechío, San Juan de la Maguana, y él va precisamente, a San Juan de la Maguana, a decir, esto, esto, es calamitoso, San Juan, la pobreza, bueno, que dé los datos, de Miguel Seara Jato, que dé los datos, del sistema único, de beneficiarios, que dé los datos, del PNUD, del último estudio, que creo, que promovió, la, el, 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 gesto táctico, totalmente, político, que los, Charlie, que los primeros, que no se lo creen, en sentido mayoritario, son, los, San Juaneros, bueno, yo sí lo creo, yo creo que sí que estamos pobres, pero, lo que yo opino, ahora mismo, en esta entrevista, no tiene nada que ver, queremos ver su opinión, Charlie, incorporado al caso de Brech, como testigo, como testigo a descargo, no, porque a ti te solicitan, sí, claro, a ti te solicita, el, el inculpado, que supuestamente, ha cometido el delito, a mí me puso, como testigo a descargo, el senador, Tommy Alberto Galán Grullón, yo fui senador, coincidimos, hay 14 años, y me mandaron, mi acto, de, de algo así, invitándome, fui a inscribirme, y ahí estuve, fui a inscribirme, como un ciudadano, que está dispuesto a ir, cuantas veces sea reclamado, me ponen como testigo, voy. Charlie, pero, el PLD, lo ha discutido, ha discutido la posición, del partido, ante este juicio de Brech, y su participación, como testigo a descargo, o es un tema, que el PLD, ha obviado. Porque eso, eso no hay que discutirlo, ese quien, cuando a ti te ponen, ahí yo vi, a exdiputados, ahí vi a diputados, a exsenadores, yo llegué de último, y ahí estaba toda la prensa, esperándome, porque recuérdate, recuérdate que ahora, yo ostento la calidad, de secretario general, de este partido, pero, cuando a ti te citan, cuando alguien te escoge, como testigo, como te sigo, tú, en el 99% de los casos, el doctor Nieves, es abogado, tienes que acceder. Y si no vas, te llevan. Y si no vas, te llevan, entonces. Te llevan, combinado, ¿no? A mí me metieron de testigo, en una difamación injuria, y tuve que ir como dos años. Eso no tiene que ver, absolutamente nada, con el partido, ni es una posición, que tiene que ver con el partido. Es una posición, muy personal. Te deseamos suerte, Rosa, Ezequiel. Muchísimas preguntas, Charlie, se nos van a quedar, de los amigos televidentes. No, Rosa, yo debo partir, porque voy al miércoles del desahogo, tengo un desahogo laboral. No, y también Charlie, tiene un compromiso, no sé si puede quedarse unos minutos, con nosotros, Charlie. Sí, me puedo quedar cinco minutos. Bueno, quedamos con usted. Le dije a Oliver, que a las dos, a las nueve y quince, tenía unas personas, que venían a verme aquí, a la Casa Nacional. Pues, mientras voy chequeando, las preguntas de los amigos televidentes, Ezequiel, tiene una próxima interrogante. pero en este caso, cuando le llega su citatorio, enviado por la solicitud de Tomy Galán, ¿usted podía, tenía la alternativa, decirle a Tomy Galán, que ahora, como secretario general del partido, con este perfil tan alto, dentro del partido, no era lo suficientemente conveniente, ir como testigo, o simplemente acató el llamado, sin ninguna objeción? Es que en eso, yo no tengo por qué tener temor. Yo no tengo por qué tener temor. Yo iré, yo iré, punto. El senador Galán me puso como testigo, ahí estaré. Si otro de los inculpados, en casos, que a lo mejor, obviamente, no tienen que ver absolutamente nada, pero en nuestro caso, fuimos senador de la República, y lógicamente, estuvimos ahí, cuando fueron aprobados, esos contratos. pero yo no tengo nada de que, a eso no se le tiene miedo, a eso no se le tiene miedo, punto. Charly, y hay otra serie de... Creo que me asume, creo que me toca, pura y simplemente, él me incluyó, él me puso, me toca, me toca, de ahí estaré. Charly, y hay otra serie de, de investigaciones de carácter judicial, de las que no sabemos, si el PLD, su cúpula, ya ha discutido, por ejemplo, las investigaciones, del caso Antipulpo, en el que dos de los hermanos, del expresidente Medina, están involucrados, uno de ellos, como preso preventivo, y la otra, su hermana, como en detención domiciliaria. La cúpula del partido, se ha reunido, para discutir ese tema, cómo les afecta, como institución política, cómo afecta la imagen, del expresidente, y cómo ustedes, eventualmente, pueden defender a su partido, de estas investigaciones. Nosotros, lo que estamos defendiendo, es lo que dice la Constitución, de la República, a partir del artículo, creo que 69, y las garantías, de los derechos fundamentales, que es lo que, y he sido reiterativo, y aquí en este mismo medio, lo hemos dicho, tutela judicial efectiva, debido proceso, resunción de inocencia, hasta tanto hay una sentencia, con la calidad de la cosa, irrevocablemente juzgada, garantía, de los derechos procesales, y penitenciarios, y eso es lo que ha hecho, el partido de la liberación dominicana, ellos son inculpados, de haber cometido, supuestos ilícitos, ahora, hoy por usted, mañana por mí, mañana por mí, hoy por usted, al final, creo que, la posición correcta, del partido, del partido, es esa, mira, siempre hay una, siempre hay una, una tensión, entre la acción del gobierno, y la calle, nosotros, la vivimos, ya no somos gobierno, y el sentimiento, de la calle, se nos fue, en contra, perfecto, ahora, nosotros, vamos monitoreando, los cambios, de ánimo, en la opinión pública, y real y efectivamente, son cada día, cada día más, las personas, que piensan, en la posibilidad, de un retorno al poder, del partido, de la liberación dominicana, porque, decía un líder peronista, a veces, a la oposición, hay que dejarla gobernar, para que se desprestigie, todas esas expectativas, extraordinarias, que generó el PRM, de acuerdo, se están desmoronando, pero el presidente, tiene alta tasa, de popularidad, Charlie, veamos como andan, hoy en día, 51, 55, o sea, la cosa va reduciéndose, cada vez, y apenas estamos, a ocho meses, a ocho meses, ahora, recuérdate Rosa, hay una especie, como de trilema, democrático, lo que tú ofreces, lo que la gente, demanda y espera, y lo que finalmente, la política, o el gobierno, o los políticos, podemos, dar, podemos dar, real y efectivamente, otra vez, llevó al ánimo, al corazón, al corazón de la sociedad, el partido gobernante, fueron muy, pero muy altas, y por eso, todos los días, tienen que vivir, metiendo algo, para que le saque el pie, la metida de pata, que dieron, metemos algo aquí, porque, para que esto, nos ayude a sacar, la pata, metemos esto aquí, para que esto, nos ayude a sacar, la otra pata, y mientras tanto, el partido, de la liberación dominicana, está concentrado, en lo que tiene que concentrarse, en vivir, de la mejor manera, su proceso, de renovación, de escogencia, de sus direcciones medias, sabiendo, sabiendo, que todavía, en el afecto público, en el ánimo público, hay mucha gente, que no nos quiere bien, que no nos quiere bien, pero nosotros, no podemos, estamos concentrados, en trabajar, con nuestra militancia, y fortalecernos. Brevemente, Charlie, le quedan tres minutos, al tiempo que usted nos dijo, porque sé que tiene un compromiso, hay preguntas, muchas, le voy a hacer algunas, para que nos dé, rápida respuesta, Ingenio Autodidacta, pregunta, ¿qué plan tienen, con los dirigentes medios, del PLD, que están muy disgustados, con la organización, que no se han ido, a la fuerza del pueblo? Bueno, pero será, la inmensísima mayoría, no se ha ido, a la fuerza del pueblo, comencemos por ahí, las direcciones medias, van a ser reestructuradas, porque vienen las multiplicaciones, de los intermedios, de acuerdo al nuevo mandato, de los estatutos, se van a escoger, nuevos presidentes intermedios, nuevas direcciones municipales, nuevas direcciones, provinciales, y ahí, ahí estará la oportunidad, de quienes, quieran hacer carrera, en el partido, de la liberación dominicana, ¿verdad? Meterse al ruedo, meterse al ruedo, y crecer políticamente, junto con nosotros. La voz, de la diáspora, ARD. Ese proceso, arranca después, que escojamos, los titulares, de las secretarías, que va a ser, el día 9, el día 9, de mayo. Bien, la voz, de la diáspora, ARD, Charlie, le pregunta, ¿cuándo elegirán, a los miembros, del comité central, del exterior? Ese documento, se presentó el domingo, el documento, de las seccionales, y del exterior, se presentó el domingo, pero, hoy vamos a convocar, una reunión, de la comisión, de reorganización, que es la que está a cargo, de eso, la queremos convocar, convocarla para mañana, porque, el documento, que tiene que ver, con régimen, organización, y electoral, sufrió, algunas observaciones, hubo observaciones, de compañeros, del comité político, y tienen que, tienen, deben volver, a la comisión, de reorganización, para entonces, llevarlas al comité político, el 25 de este mes, de abril, y después de aprobado, llevado al comité central, y ahí, entonces, informaremos, a la diáspora, y al exterior, de cuándo, va a ser el proceso, pero, que tengan la, tengan la certeza, de que iremos, a cada una, de las seccionales, en nuestra calidad, de secretaría general, nuestra promesa, que la estamos cumpliendo, de secretaría general, viajera, e itinerante, inclusiva, y participativa, finalmente, en la diáspora, finalmente, Caterine, Caterine Rivera, pregunta, si él fuera presidente, cree él, que con el nivel, de endeudamiento, y la pérdida total, de la institucionalidad, del organismo, del gobierno, si usted cree, que sería fácil, sacar al país, hacia adelante, con el nivel, de endeudamiento, es lo que dice, Caterine Rivera, mira, yo creo que, al final, eso, uno nunca puede perder, la esperanza, decía, decía un pensador, francés, Renan, que la nación, es una especie, como de plebiscito, cotidiano, cada día, el ciudadano, de alguna manera, acepta, si es escéptico, si es pesimista, si es optimista, si apuesta, o no apuesta, si apuesta, o no apuesta, a su nación, pero finalmente, finalmente, yo creo que el país, va a depender mucho, de la reforma fiscal, por venir, y ya, Majín Díaz, en un artículo, en el diario libre, dijo, dijo claramente, dijo claramente, que, hay un documento, de asesores extranjeros, de asesores extranjeros, donde hay ya, planteamientos, muy concretos, muy específicos, sobre lo que sería, la propuesta del gobierno, de cara, a una reforma fiscal, progresiva, me imagino, asumo que debe ser, e integral, pero, creo que sí, creo que el país, el país, el país, tiene muchas posibilidades, de, de, nunca caer, en una, en un default, en un impago, y al final, creo que hay que apostar, a la calidad del gasto, a la racionalidad del gasto, pero en un momento, en que la economía, necesita ser, energizada, ser, empujada, hablar de ahorros, es como, es como un absurdo, porque finalmente, hay que invertir, hay que invertir, y el gobierno, está obligado a invertir, y ahí, ahí está toda la teoría, de Paul Krutman, premio Nobel de Economía, invertir, 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 y es lo que, está haciendo Biden, en los Estados Unidos, obviamente, lógicamente, nosotros, no tenemos, la maquinita, de inorgánicos, de dólares, que tienen los Estados Unidos, por eso, nosotros, tenemos que, jerarquizar, priorizar, pero no dejar, no dejar, de invertir, no parar, la inversión, ahora, pacto eléctrico, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, no ha arrancado, todavía, implementarse, vamos a entrar, el Consejo Económico, el Consejo Consultivo, Económico y Social, va a promover, un pacto fiscal, sin ni siquiera, haber comenzado, a implementar, el pacto eléctrico, que tampoco, se le ha explicado, a la ciudadanía, cuáles son, las consecuencias, directas, para ellos, los efectos, directos, para ellos, a la hora, de implementarse, ese pacto, eso, el gobierno, sabrá qué hacer, y nosotros, como partido, cuando seamos convocados, al Consejo Económico y Social, mantendremos, expresaremos, la posición del partido, pero, gracias, Charlie, mire, usted está tarde, Charlie, el país, el país, necesita esa reforma, pero, creo que entre todos, entre mujeres, como ella, como Catherine, como mujeres, como así, con esas preocupaciones, creo que entre todos, saldremos adelante, gracias, Charlie, hay país, todavía, hay país, todavía, gracias, por estar con nosotros, en la entrevista central, del día de hoy, Charlie, usted está tarde, nos había dicho, hasta la I-15, ojalá y no llegue tarde, a su compromiso, gracias, por siempre, aceptar la invitación, al programa, yo estoy aquí mismo, en la Casa Nacional, y es aquí, Rosa, que hombre más precavido, se fue a la Casa Nacional, y de ahí, hizo la entrevista, si no, no se queda atrapado, en el tránsito, gracias, un abrazo, Ezequiel, cuídense, gracias, bueno, Ezequiel, hace un momento, hablábamos del tema, de Haití, de la crisis, veíamos un reporte, de nuestro compañero, César Montesinos, en la frontera, pero, nos faltaba decir algo, que a medianoche, el presidente, Jovenel Moïse, anunció la demisión, de su primer ministro, Josef Jut, y esto significa, obviamente, la desarticulación, de su gabinete, de su gobierno, y ahora, propone como primer ministro, interino, a Claude Josef, quien deberá formar gobierno, esto es decir, una escalada, de la crisis interna, tiene que ser aprobado, por el Congreso, por el Parlamento, claro, el primer ministro, siempre es aprobado, por el Parlamento, en esta ocasión, como es interino, quizás, entonces, van a obviar algunas cosas, pero, el tema de las protestas en Haití, de esta escalada de violencia, inseguridad, de estas protestas multitudinarias, que hemos visto, tienen que ver, con la demanda, de mayor seguridad, en contra de los secuestros, que se están dando, con mucha frecuencia, y exigiendo, la renuncia, del presidente, Jovenel Moïse, quienes algunos dicen, que ya debió haber concluido, su periodo, el 7 de septiembre, y otros están exigiendo, ya la inmediata, celebración, de elecciones, y lo que tenemos, es la renuncia, del primer ministro, entonces, evidentemente, la crisis, se sigue profundizando, vamos a ver, qué pasa, son nuestros únicos vecinos, en la isla, y lo que pasa allá, nos afecta, nos afecta directamente, Rosa. Hoy es día, de desahogo, miércoles, de desahogo, en el despertador, en pantalla, les voy a poner, el número telefónico, porque también, es nuestro WhatsApp, pueden desahogarse, por WhatsApp, ahora no en vivo, sino enviar sus denuncias, y a través de esa misma enumeración, que van a ver en sus pantallas, que me están preguntando, por YouTube y Facebook, para que se desahoguen, 809, apréndanselo, 809-535-8383, tírenle una foto, guarden el número, como su favorito, entre uno de sus favoritos, y en segundos, estamos aquí, Severo Rivera, hay una servidora, para escuchar, todo oído, el desahogo del día de hoy, ya volvemos. En la segunda hora, del despertador, es realmente necesario, un cambio, que se desahogen, que se desahogen, que se desahogen, que se desahogen,